1, 2, 1, 2, 3, 4 Alquimia Besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y albí Besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y albí Besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y albí Yo traigo un coco, un poquito para los pollitos Bien sabrosito, negrita, amelco, chaito y rico Besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y albí Besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y albí Si tú me quieres, te quiero Si tú me adoras, te adoro Con mi besito de coco, los pollitos se enamoró Besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y albí Besito de coco, negra, canela y albí Besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y albí Comprame tu caserita, no lo dejes para luego Si lo dejas pa' mañana, a lo mejor yo no vuelvo Caramelo, 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 pilo, oye Caramelo, 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 kilo, oye Caramelo, kilo De limón y miel de abeja Los traigo de coco y piña De limón y miel de abeja De piña para la niña Y lo de miel para vieja Caramelo, 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 pido Caramelo, 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 pido Caramelo, 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 pido Ay caramelo, 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 aquí listo para ti Ay caramelo, ay caramelo, ay caramelo Yo traigo un para ti, los traigo de fresa, los traigo y me iré De limón, de chocolate, vaya Caramelo, 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 caramelo Agilito para ti, ay caramelo, ay caramelo, ay caramelo Yo traigo un para ti, para ti, para ti Caramelo